¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en P.K.A. 15 ¡Sí! Y chicos, el día de hoy estamos aquí con Simba ¡Hola chicos! ¿Cómo están mis ranitas plataneras? Estamos muy bien, así que chicos antes de comenzar el vídeo vamos a dejar un reto de 1300 likes para el siguiente vídeo con Simba Listo amigo, ¿sabes qué vamos a hacer el día de hoy? No, no sé, dime tú, es tu vídeo Te tengo una sorpresita, el día de hoy vamos a hacer un reto tú y yo ¿Un reto? Me encantan los retos Sí, sí, Dios Por favor dime qué es El que pierde, canta ¡Ay! Voy a ganar, voy a ganar, voy a perder siempre para cantar porque a mí me fascina cantar Tú no sabías eso Yo voy a perder porque no sé cantar Te van a desuscribir cuando te escuchen cantar Ay! Yo digo que chicos, alerta de oídos rotos Ven, ven, ven Hace que hayan dado con las pantallas Sígame, 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 ven Simba Estoy la primera, el último pierde No, mentira, mentira A ver, cuéntame, ¿qué vamos a jugar? Vamos a hacer primero una Crazy Ram Luego una búsqueda de huevos Y por último El parkour Ok, ok, ok Vamos primero a la Crazy Room Sí, 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 corre, corre, corre Que te quedas atrás Uy, mira, hay mucha gente hoy acá Ay, chicos Ah, pero ¿qué te parece, Odis? Si hacemos la carrera con las botas saltarinas Que es más difícil ¿En serio? A ver, ¿y dónde están las botas? ¿Por aquí? ¿Dónde? Aquí hay una, vente Aquí está, aquí está, aquí está Ahí sí, vamos a agarrar Brinca, brinca la tablita que yo la brinque Es mucho más difícil, Odis ¿Sabes por qué? Porque como esta cosa salta como una rana platanera A veces salta tan duro Que no podemos romper la puerta Oye, entonces ya Este va a ser un buen reto, va a ser un buen reto Listo, listo, listo Ven, corre, 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 corre Que se llene Aquí está Rápido Vamos, vamos Simba, simba Ya, listo, listo Entré, entré Ya, a ver ¿Están listos? Sí, capitán Estamos listos Ya, mira Si yo, si yo pierdo Canto una canción tuya Y si tú pierdes Cantas una mía Ok, me parece excelente Me parece excelente Ya, listo, listo Saper Ay, dos Tres, dos Uno Que empiece Ahora sí Vamos a ganar, chicos Uy, uy, uy Ay, ay Muy helado con los saltos Ay, voy ganando No, no Me quedé atracado Doce pales Ay, lo voy a perder, chicos No, no No quiero cantar Canto feo Uy, uy Aquí podemos pasarlo Aquí lo podemos pasar Vamos Vamos, chicos Se puede Sí, se puede Sí, se puede Voy por la tercera puerta, Odi No, yo estoy atrás tuyo No te veo Voy tan rápido Que no te veo Voy a ganar Ay, me pasaste Qué rico Ay, vamos, vamos Vamos Sí Ay, 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 ay Casi me caigo al agua Canto, me caigo al agua No, me voy a caer al agua Me caí al agua Me caí al agua No, no Sí, pero ya no se alcanza Ya no se alcanza Y te lo metí, te lo meto Por aquí, por aquí No es esa, no es esa Por aquí tampoco Por aquí, por aquí Esa, 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 esa Esa, esa We are the champion Sí, chicos Los dos seguimos Ganamos la carrera Soy el champion We are the champion Oye, pero lo iba a cantar yo Sí, sí, sí No, aquí está mi canción De la victoria Ya, listo, listo Vamos a Vamos a buscar la canción Para que la canten A la una A la dos Y a la tres Y ahora tengo que cantar esta canción Está el gordito de Caleta Va a cantar, chicos Va a cantar No, yo conocí en PKXD La basó y se me acercó No tenía nada para comer Y a su casa él se metió Sabía que me cae Sabía que me cae Sabía que me cae Me llamo Odis Chuscurró Te copió todo mi pastel Porque eres un roly Trampo de gordo No hay así No ha perdido De Caleta me encontró El tiempo y me demostró Que el amor todo lo cura Gracias Odiesco una ranera Patanera Sí, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta, amigo Ay, aunque No te sabes la letra Un poquitico Mira, faltan 12 segundos Para la recolecta de huevos Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Chicos, listo, listo Esta vez Tenemos que Que ganar A ver El que recolecte más huevos Gana Ok, yo voy contando En mi mente Ya, listo A la una A las dos Y a las tres Corre, Simba Corre A ver Vamos a ver ¿Quién es el que canta ahora? Chicos Hay que recolectar Muchos, muchos huevos Porque no quiero cantar Ay, ay Aquí Este de aquí Voy uno Tengo dos Voy uno No Y ahora sí dos Tres Tres, tres Voy tres Tres Ay, 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 ay No, no puedo Cuatro No Cuatro, cuatro Cinco Ok, tengo dos más Cinco, cinco Seis Voy seis, voy seis Vamos, chicos Así se puede Siete Siete Siete, voy siete Ocho No, no hay más Ya vi uno, ya vi uno Ya vi uno Nueve No, no se está ganando Voy ocho, voy ocho Voy ocho ¿Dónde más? ¿Dónde más? Once Aquí, aquí Nueve Nueve, nueve, nueve Aquí hay más, aquí hay más Aquí vamos, vamos rápido Vamos, rápido Doce No, no va a ganar, chicos Muy diez, muy diez, muy diez Diez, once Trece Ay, no Catorce Doce Doce, doce Doce Trece Quince No, voy trece Ay, ¿dónde más? ¿dónde más? ¿Dónde más? Ay, no veo Ya tampoco Ahí hay uno Ay, ahí arriba Ahí arriba hay uno Ahí arriba hay uno Vamos, vamos Diez Dieciséis No, nos va a ganar A ese tío No lo mire Diecisiete No, no ¿Cómo es posible? Ay, muy trece Catorce, catorce ¿Dónde más? Diecisiete llevo Vamos, vamos Ay, no Queda poquito tiempo Vamos a perder Dieciocho No, ya perdimos, chicos Ya perdimos Diecinueve Vas a cantar Ay, está bien Voy a cantar Pero Ay, no Veinte Te acabo el tiempo No, me da tiempo de más Ahí hay uno Ay, no llego Sesenta, huevito Así llegamos Ay, me ganaste Ahora tengo que cantar yo Ahora te toca a ti, ranita platanera Ahora te toca ¿Cuál vas a cantar? No sé Tú me tienes que dar la canción ¿Cuál canto? Ok Hay una canción de uno de mis mejores amigos del universo de PK Que es el mundo de Santi TV Él tiene una canción que yo sé que te gusta, te fascina Y dice algo así Me encanta, me fascina, qué rica pizza Tienes que cantar esa Sí, sí, esa me gusta, esa me encanta Me encanta, me fascina, qué rica pizza A ver, a ver Ay, yo soy tú Yo soy el público Yo te hago las barras Listo, listo A la una, a la dos Ya a las tres El amor Hasta que te probé Qué rica pizza, pizza, pizza No hay mejor triángulo Esa parte no me la sé Espérate que comience la pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Me encanta, me fascina, qué rica pizza La vida es más divertida comiendo pizza Me encanta, me fascina, qué rica pizza La vida es más divertida comiendo pizza La pizza como un pepperoni, toni, 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 toni Ay, me trabé, me trabé, se me lego la trago ¡Ajá! Eso es como una pizza sin queso Si no sabes de eso Ay, me cansé Yo no creí en el amor Hasta que te probé Qué rica pizza, pizza, eh Ay, me encanta, me fascina, qué rica pizza La vida es más divertida comiendo pizza Ya ves, amigo, yo tanto mejor Chicos, creo que, creo que has roto bastantes pantallas hoy en este video Sí, y oídos, sobre todo oídos Oídos Así que chicos, si les ha gustado este video Y quieren traer más videos con Simba No olvides dejar una manita arriba Cómentro en la parte de abajo, tu parte favorita Suscríbete y dale Y activa la campanita, chicos Así que, ¡nos vemos! ¡Adiós! Y chicos, antes de terminar este video Vamos a mandar los saluditos, chicos Así que, quiero mandar un saludito enorme a Mike A Mike Binks A Mike Binks Un saludito para nuestra amiga bella, Lisbeth Ayala Otro saludito enorme y grande para Aileen Sofía Un saludito para mi ranita platanera, José Lau Y un saludo enorme y especial para uno de los suscriptores más activos del canal Que es Gorkis Andrés Y un saludito para nuestro amigo Norman Y por último chicos, el saludo yapa para Ricardo Sosa Así que chicos, si tú quieres tu saludito No olvides comentar en la parte de abajo Tu parte favorita Acompañado del hashtag Simba Canta ¡Sí! Así que chicos, ¡nos vemos! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.